Mi nombre es Gabriel Jiménez, soy originario del Distrito Federal, soy quien hace a la botarga del club de béisbol tígeres de Canibú. Yo estoy desde 1995 con el club, yo llegué a la organización por medio de un casting, me invitaron a participar y se me hizo interesante el trabajo. Yo creo que el precio a todo lo que he hecho en mi carrera y que la gente me busque, que la gente se desespere por quererse tomar una foto, yo creo que ese es el precio que he pagado o he sentido hacia mi gente, hacia el público, la aceptación que ha tenido Chacho. Es muy difícil, yo siempre tengo que andar buscando cositas y poniéndome al día con un sketch, con mis performances que hago ahí, entonces sí hay que variarle un poquito, aunque tengo muchos sketch repetidos, pero trata de variarle y de presentar cosas diferentes para que no caiga la monofonía y que la gente, como dices tú, no se desespere y que diga nada, pues siempre es lo mismo. Para mayor información visita diariolaverdad.com.mx